A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Vamos allá, un ragú de setas y langostinos. ¿Qué ingredientes necesitamos? Pues las setas, setas variadas, langostinos, piñones, nata líquida, sal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es echar un poco de aceite a la sartén y ahí es donde introduciremos los langostinos que previamente los habremos pelado. Dejamos la cola y hemos echado un poquito de sal. Incorporamos los piñones y removemos bien para que se nos haga por todos los lados igual. Un ragú es cocinar algo en sus propios jugos, suele ser a baja temperatura y por un tiempo prolongado. Un poquito de harina, le echamos también para espesar la salsa y colocamos las setas variadas que tengamos en cada momento. Lo que es importante en este punto es que todas tengan la misma cocción y por eso es mejor pasarlas por la sartén antes cada una e incorporarlas en el último momento. Bueno, pues tenemos ya los langostinos, los piñones, las setas y lo que hacemos ahora es incorporar la nata líquida. También podríamos añadirle un fumé que hubiéramos realizado previamente con las cáscaras y las cabezas de los langostinos. Bueno, así lo dejaremos hervir por espacio de unos 10 minutos y después de eso ya lo tendremos listo.